Vamos allá con la parte final de Super Mario RPG y la leyenda de las 7 estrellas. Estamos en la fábrica de armas de Smithy, el malo maloso de este juego. No sé si os habéis estado fijando en que todos los jefes a los que nos hemos ido enfrentando a lo largo de la historia tenían aspecto de armas, eran armas vivientes. Bien pues, nos vamos a llevar una sorpresita en esta fábrica, estamos en la fábrica, en la fábrica de armas de Smithy. Esta es la parte final y aquí es donde todo se genera, aquí es donde todo se fabrica. Aquí es donde las armas vivientes a las que nos hemos ido enfrentando se crean. Bueno, para avanzar parece que vamos a tener que destruir al despertador maligno, así que vamos a por él. Esto va a ser fácil, con Geno, le pegamos con la magia. Yo recomiendo intentar destruirlo primero de todo a las manecillas, porque son las que hacen los ataques más peligrosos. Y después ya, pues, centrarnos en destruir los tímpanos, los timbres. No sé por qué he dicho tímpanos, las campanillas esas, y entonces le daremos matarile. Hay que tener cuidadito porque hace muchos ataques de estado, suele convertirnos bastante, ya sea en espantapájaro, o en hongo. O vete tú a saber, también tiene un ataque bastante peligroso, que mata directamente. Aunque bueno, a estas alturas, desde hace ya, desde hace ya un tiempo atrás, todos los jefes a los que nos enfrentamos tienen algún ataque que puede dejarnos KO de inmediato. A ver, en espantapájaros creo que lo que bloqueaba era el ataque normal, así que vamos a curarle para poder usar el caparazón en las manecillas. Tenemos que darle matarile a este maldito despertador, como sea. ¿Veis? Las manecillas van determinando ataques bastante puñeteros, como este, que se cura, o ataques que nos atacan a todos los personajes. Entonces, bueno, pues lo mejor es matar primero las manecillas, como podéis imaginar. Por supuesto, lo mejor es lanzar estos ataques para pegarles a todos de golpe, y así vamos ganando tiempo sobre los timbres. Pero con Mario, ya que es el que tiene el super ataque con la super mega concha. Mierda, hijo de puta, ¿veis lo que os decía? El maldito ataque que nos mata directamente. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vuelve, Geno! ¡Vuelve! ¡A la vida! ¡Despierta, hombre! Este no es el momento para echarse la siesta. ¡Ah! Resulta curioso esto, ¿no? Un despertador que nos duerme en vez de despertarnos. Pero qué locura es esta, por Dios. ¡Qué locura es esta! ¿El tiempo corre? ¿Cómo que el tiempo corre? Ah, se vuelve a curar. Hijo de puta. No pasa nada. Venga, que ya le tiene que quedar poquito. Estoy sobrado. Estoy sobrado. Para darle matarile. Vamos a curarnos, que ya hace falta, ya va haciendo falta. Ahí está. ¡Perfecto! ¡No podrás conmigo! ¡Maldito reloj! ¡Ya está! Se rompió el reloj. ¡Perfecto! Esto es perfecto. Este ataque se lo copian a Malou. Malditos enemigos que copian la estrella de Malou, pero en negro. ¡Ja, ja! Venga, esto ya está. Esto ya está. ¡A tomar por saco! Con el solecito. ¡Oh, ya solo queda uno! ¡Genial! ¡Toma! Mira, que esto ya está... ¡Roto, requete roto! ¡Ja, ja! ¡A tomar por saco! Bien, como veis es bastante fácil. Lo único puñetero que tiene es el ataque ese que nos mata de golpe. Pero, bueno. A no ser que tengamos una super, hiper, mega mala suerte del copetín. Y que... ¡Hostia, mierda! ¡Pero si no lo he tocado! Bueno, como os estaba diciendo. A menos que tengamos muy, 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 muy mala suerte y siempre haga ese ataque. Pues... Es bastante fácil. ¿Qué hace este? ¡Oh, me enmudeció! ¿Cómo se atreve? ¡No, hija de puta, no! ¡Ah! Me convierte en hongo y ahora no voy a poder usar la magia con Geno. Que habría servido para cargarme a los tres de golpe. Pero no pasa nada. Nos matamos poquito a poco. ¡Ja! ¿Creéis que os vais a librar de mí? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, guantazo! ¡Puto bicho feo! ¡Toma! ¿Veis? Están fabricando todos los enemigos a los que nos hemos enfrentado a lo largo del juego. Aparecerán en esta fábrica. Aquí nos tiramos para abajo que hay una pequeña sala secreta. Con una flor y una setita para recuperarnos. ¡Ja, ja! Bien, sigamos. Pues como podéis ver, estamos... Como os dije... ¡Hostia, mierda! ¿Pero por qué me caigo ahora? ¡Uy! ¡Qué torpe estoy! A ver, Mario. ¡Concéntrate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡No! ¡Que me tiran flechas! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Putas flechas asquerosas! ¡Hostia, cuánto bicho, ¿no? ¿Cuánto bicho hay aquí? ¡Son martillos! ¿Por qué hay martillos? Y estos tienen color. Pues eso, todos los enemigos a los que nos hemos enfrentado salen de esta fábrica. Todos. Parece que es Mithy. Es un tipo muy extraño. Más todavía de lo que pensábamos. ¡Fabrica armas vivientes! ¡Y quiere conquistar el mundo con su ejército de armas vivientes! ¡Joder! ¡Putas flechas! Pero ya estamos aquí. Vamos a impedírselo. Vamos a destruir esta maldita fábrica. Vamos a destruir a Mithy. Ya lo veréis como si... ¡Toma! ¡Toma! ¡Y ahora el fantasmita! ¡Toma! ¡Toma el posaco! ¡Venga, corre! ¡Antes de que nos caiga otra flecha! ¡Dios mío! ¡Cuántas flechas! ¡Cuidado aquí porque son... ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Me libré! Ese era el jefe. El primer jefe al que nos enfrentamos. ¿Os acordáis? Se estaba fabricando. ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Uy! ¡Cuidado! A ver... Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Jarabe real. Pues tiro un Max Hongo. Tiro un Max Hongo. Que no los voy a usar nunca. Jamás. El jarabe sí. El jarabe sí que me va a hacer falta en la batalla final. Pero el Max Hongo... ¿Para qué? ¡Ay! Y aquí... Creo que tenemos otro Max Hongo. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Dios, qué memoria! Vale. En realidad lo he dicho... Lo he dicho a voleo. Y he acertado de pura suerte. ¡Uah! Ahí está bien. Esquivándolos... Esquivándolos a todos. A ver aquí. Cuidado. Que aquí se fabrica otro... De los jefes... A los que nos hemos tenido que enfrentar... El tipo de las flechas. Vamos a ver aquí. Cuidado. Para esquivarlos a todos. Bien. Bien. ¡Dios, Dios! Soy el maestro de la esquiva. ¡Dios! ¡Dios! Soy el mejor. Soy el mejor... ¡No! Mierda. Me cayó encima. No he podido evitarlo a este. ¡Rápidamente! ¡Rápidamente! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Cómo se le mueven los ojos! ¡Calla! ¡Muérete! ¡Bicho! 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 ¡Hostia! ¡Cuánta vida tiene! Tiene más de lo que recordaba. ¡Me bloquea los objetos! ¡Qué tonto! ¡Si no necesito objetos para derrotarte! ¡Tontorrón! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Tanto dinero que suelta! ¿Para qué? Si ya no me va a hacer falta. Tengo el inventario lleno. ¡Vamos! ¡Anda! ¡Uh! Bowser sube de nivel. ¿Nivel 23? ¿Solo estoy al nivel 23? ¿En serio? ¿Es para que estuviese ya al nivel 30? Bueno, no pasa nada. Suficiente. Es suficiente. Me sobra. Aquí tenemos que librar una batalla sobre el bloque. Para que explote. Y así. Podremos bajar abajo. Vamos a darle a matar y le rápidamente. A este bicho. Yari do bitch. Aunque aquí se llama máquina. Porque todavía está sin pintar. Todavía no está terminado. Como no están terminados. Como les falta color. Son más débiles que los jefes. Reales. A los que nos tuvimos que enfrentar en su momento. O eso creo. A lo mejor es simplemente que nosotros somos mucho más poderosos. Y por eso ellos parecen más débiles. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. La verdad. Muérete ya. Toma. Hostia. Ha sido rápido. Vale. Son unos debiluchos todos. Debiluchos. Bien, bien, bien. Pit sube de nivel. Toma ya. Entonces esto explota. Y yo me cago en todo lo que se menea. Porque he tenido que caer encima del bicho este. ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Recuerdo cuando llegué a esta parte de la fábrica por primera vez. Me quedé un poco pillado. Porque no sabía cómo... Cómo continuar. Estaba el bloque ese ahí. Tapando el agujero. Y yo pensando. Coño. Seguramente tengo que bajar aquí. Pero... ¿Qué hago para bajar? Voy a usar magia para matarlo rápido. Porque... Igual ahora me voy a recuperar. Así que... Estaba ahí pensando. Coño. ¿Cómo bajo por ese agujero? ¿Qué tengo que hacer aquí? Entonces se me ocurrió pararme encima de él. Esperar a que cayese un bicho de esos. Luchar. Y vi que el bloque explotó. Como vosotros habéis visto justo ahora. Que explota el bloque. Y se abre el agujero. Venga, vamos. A por el siguiente jefe que nos vamos a encontrar aquí abajo. Que es también bastante facilito. Vamos allá. A darle matarile. Aquí estamos. Observa. Mordieron el anzuelo. Creo que puedo estar unos minutos. Quizá ellos deseen jugar. ¿Jugar? No. Vale. Primero yo recomiendo matar al Rosita. Porque es el que usa magias. Y puede usar ataques que nos golpean a todos. O ataques que nos cambian el estado. El otro simplemente pega golpes fuertes. Y nosotros estamos bien defendidos. Así que... Pues eso. Vamos a matar a Domino. Y... Sí. Hay que pegarle con golpes físicos. Porque tiene mucha resistencia mágica. Al ser mago tiene mucha resistencia mágica. Así que... Simplemente vamos a darle matarile rápidamente. Además que... Es el que más rápido cae. Creo. Si le pegamos con golpes físicos. Y una vez que le derrotemos... Entonces... Lo otro ya será pan comido. Tendremos que enfrentarnos al... A este. Ahora se subirá a una extraña máquina. Y bueno. Aquí la batalla es bastante más fácil de lo que parece. No hay que asustarse por la serpiente. La serpiente nos atacará con ataques fuertes y con veneno. Y el tipejo. Como está manejando la serpiente. Creo que no nos podrá atacar esta vez. Sin embargo... Si en lugar de él... Aquí quedase su compañero. Al que le hemos dado matarile ya antes. Podría atacarnos con su magia. De mientras la serpiente también nos ataca. O sea que la cosa se nos complicaría bastante más. Por eso dije que era mejor matar primero al mago. Vale. Vamos a curarnos. Aquí. Perfecto. ¡Ey! Tranquilito. Ah vale. Pues sí. Pues sí. Este también nos ataca. Pero bueno. Son ataques menores. Serían peores los ataques del mago. Porque el mago nos ataca a todos. Ya os digo. ¡Hostia puta! Que bestia ¿no? Joder con la serpientecita. ¡Se no vuelve! ¡Por favor! Venga que esto lo hacemos rápido. ¡Vamos! ¡Ey! Tranquilo hombre. Joder Geno. Geno que mal te veo. A ver. Tenemos que destruir la serpiente. Toma. ¿Veneno? ¿Cómo que veneno? ¿Pero por qué la toman con Geno? Joder. Pobrecillo. Eso es para que no use mi magia. ¡Qué cabrón! Vamos Geno. ¡Vuelve a la vida! No dejaremos que te maten. ¡Toma! Veneno otra vez. ¿A Peach? ¡Uy! ¡Qué peligroso está esto! ¡Uy! ¡Qué peligroso está esto! A quien sí que no podemos dejar que maten por nada en el mundo es a Peach. Porque entonces se acabó lo que se daba. ¿A cuánto le queda ya? Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. ¡Ay, qué miedito! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ay, no! ¡Pitch! ¡Aguanta! ¡Toma! ¡Muérate ya, coño! ¿Por qué no se muere? ¡No! ¡Puto veneno asqueroso! ¡Ah! ¡Va, va, 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 va! ¡Ah, esto es muy fácil! ¡Es que es muy fácil! ¡No hay nada que temer! ¡No hay nada que temer! ¡Pumba! ¡Nos volvemos a curar! ¡Ah! ¡Menos mal que Peach tiene este maravilloso ataque que cura al grupo y los problemas de estado! ¡Es genial! ¡Wow! ¡Bien! ¡Me cubrí! ¡Flash Geno! ¡Vamos! ¡Muere ya, coño! ¡Ahí está! ¡A tomar por saco! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Bien, podemos! ¡Uy, que viene por mí! Voy a guardar la partida y continuaremos en esta parte en el siguiente video así que ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja!